Vemos donde empezamos hace 10 años, compartiendo con vosotros el primer disco de Nibato, Baraka. A lo largo de este tiempo, esta familia ha tenido algunos cambios de acusión, que se detecta de menos. Pero aún así, seguimos adelantando la actividad musical. Y hoy venimos con algo diferente, que tenemos muchas ganas de compartir con vosotros. Nada es lo que digo. Gracias. Como se ha dicho, estamos llegando en Trocotrof, y yo nací bastante lejos de aquí. La familia de mi padre era una familia bien, que se había dedicado durante muchos siglos a la cría de caballos. Trocotrof, Trocotrof, hermanos. La familia de mi padre era una familia bien, que se había dedicado a la cría de caballos. La familia de mi padre era una familia bien, que se había dedicado a la cría de caballos. La familia de mi padre era una familia bien, que se había dedicado a la cría de caballos. ¡Suscríbete!